Soy Gloria Vilches y soy la coordinadora de audiovisuales del CCCB. Me ocupo sobre todo del programa de cine que se llama Excentric y tenemos un archivo, una programación estable y dedicada sobre todo al cine experimental y al cine de artistas. Aparte del trabajo más de gestión cultural, este trabajo ha ido derivando, me ha ido especializando a lo mejor en un subgénero específico que tiene que ver con la apropiación, el collage, el found footage y de alguna manera también es un punto de contacto entre lo que es mi profesión y lo que siempre ha sido mi afición. Durante esta semana, por las mañanas, sobre todo ha habido un taller práctico en varias sesiones en las que los matriculados, sobre todo era muy práctico, realizaban sus propios colas, pero guiados así por una serie de pautas, unos ejercicios que yo planteaba y que les obligan a lo mejor a no trabajar como lo hacen habitualmente, sino a cambiar un poco esa perspectiva y a probar diferentes técnicas. Antes de este taller hubo una sesión que, bueno, llamamos, era una charla que titulamos Dichosos los ojos y en ella se podría entender como una especie de sesión previa a la parte de taller en la que sí que es más pasiva por su parte y lo que yo hago es verter una cantidad enorme de imágenes, de colas, de todos los tiempos, utilizo un powerpoint y vamos como saltando entre diferentes épocas, pero sobre todo voy estableciendo temáticas bastante recurrentes, diferentes estilos o escuelas dentro de lo que es el colas y técnicas muy distintas que luego para el taller son útiles porque dan muchas ideas. En esta charla sí que no doy una visión ni histórica ni teórica estricta, sino que realmente es un poco mi punto de vista, mis preferencias y las cosas que más me han interesado a mí y que pienso que pueden ser útiles también para los demás. Tanto la charla como el taller se centraban en el colas sobre papel, entonces por las tardes hemos programado dos sesiones, una de proyección de cine, entonces ya era colas más movimiento, más animación. La primera de ellas era una sesión de diez cortos de los cineastas más experimentales, sobre todo más conocidos, que se han dedicado, que han hecho colas animados, sobre todo en stop motion, aunque hay otras como por ejemplo Van Der Beek o Robert Breer, serían como los pioneros y luego otra gente, incluso hasta llegar a la actualidad con Louis Clark, Martha Colburn, diferentes cineastas de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, Polonia, Austria, así países con bastante tradición. También vimos una película de Isabel Herguera, que es de aquí de Donosti, estuvo ella enseñándonos además los documentos originales de la época con los que elaboró la película. Eso fue la primera sesión y la segunda sesión es un largometraje que se llama Las Margaritas, ya es muy distinto y es un largo de ficción con personas, dos protagonistas, dos actrices, pero sí que la idea de colas recorre y atraviesa toda la película, tanto por la parte de experimentación y en el montaje hay como muchos cortes, muchos saltos, la película no tiene una narración convencional, sino que son sketches que serían perfectamente intercambiables y va muchas veces a trompicones, hay cortes muy abruptos como sucede en el colas, luego también incluso en el diseño de arte de la propia película, las paredes de la casa de las protagonistas están cubiertas de colas y luego hay una secuencia mítica en la cual las dos protagonistas sacan unas tijeras y empiezan a hacer como unos gestos así de cortar y se les separa la cabeza y los brazos del cuerpo y la propia película se parte en trozos y se recompone. Y bueno, también está, esa película conecta muy bien con esta idea de colas en el sentido de dadaísta, anarquista, transgresor, que utiliza la burla, la sorpresa para cambiar un poco la perspectiva del espectador o de lo que espera de la película. Ahora mismo es un momento interesante porque el colas está por todas partes, hay una abundancia, incluso podría decirse que un exceso en todo, en carteles que uno ve por la calle, en portadas de discos, han salido muchísimas publicaciones, una de ellas es de las últimas, tiene por título The Age of Colas, y es un libro de Gestalt, tiene una especie de mega catálogo de los artistas que hay trabajando sobre colas en papel y claro, eso es interesante porque está bien para la gente que hacemos colas, siempre es interesante ver que hay muchas exposiciones, que se mueve, muchas actividades que se programan en centros como esta misma, pero por otro lado hay un punto sobre el cual es interesante reflexionar y es que precisamente toda esta abundancia hace que sea quizá más difícil que el colas llegue a su objetivo tradicional, que es sorprender, por un lado, y también vehicular un mensaje crítico muchas veces, de tan abundante que es. Lo mismo sucede en la animación y en las películas, por ejemplo, de apropiación o de found footage. Ahora, bueno, anteriormente se utilizaba como una manera de criticar los mensajes de los medios de comunicación de masas y actualmente eso está ya totalmente, bueno, ya no tiene fuerza esa opción porque estamos tan metidos en un tipo de sociedad que utiliza el fragmento como algo habitual, que, bueno, entonces es interesante ver cómo reactivar a lo mejor esos mensajes críticos o cómo repensar las formas de hacer colas. Tanto en los colas en papel que hemos visto estos días como en las propias películas, en los cortos de colas animado, hay como muchas perspectivas diferentes o muchas intencionalidades diferentes. Una de las más habituales es el colas como medio para expresar el mundo de los sueños, es con la que más conectan la tradición surrealista. Luego también el colas, como decía, ha servido para vehicular análisis críticos o mensajes críticos satíricos sobre la época contemporánea, sobre la política actual en la época de su realización. Y también hay, bueno, hay otras vías, pero una de las más importantes, y yo creo que en la actualidad también tiene mucho peso, es el colas como una manera de expresión, a lo mejor críptica, de esa primera persona. Una manera de hacer como diarios, eso, por ejemplo, sería mi práctica personal, va por ahí, o sea, yo soy incapaz de hacer un colas de algo que no me toque personalmente, incluso cuando hago algunos que son de tipo político, tiene que ser algo que a mí me afecte, sobre lo que tengo una opinión que quiero expresar. Pero la línea sobre la que yo más trabajo tiene que ver con la memoria, por un lado, o sea, con dejar, con plasmar algo que te ha sucedido. Uno puede escribir un diario, pero si le cuesta escribir o no se le da tan bien, el colas es una buena manera, porque además lo puedes plasmar, pero de una manera de forma críptica, que solo tú o a lo mejor la gente más cercana lo entiende, pero también tiene que tener un atractivo para otro que no sepa lo que uno está viviendo. También en colas animado se puede dar esa posibilidad. Cuando di la charla, dentro de los artistas que utilizan el colas como medio de expresión en primera persona, hablé de una artista que me interesa mucho, que se llama Catrien de Blower, pero también que está trabajando actualmente y hace un trabajo interesantísimo, seriado, pero también mencioné, que era como una curiosidad, que Carmen Martingaite, por ejemplo, hizo, cuando estuvo viviendo en Nueva York una temporada, hizo unos diarios, donde cada día, con los papeles que recopilaba y las sensaciones que tenía, lo iba escribiendo y plasmando en colas. Cuando pienso en de dónde me viene a mí, personalmente, ese interés por el colas, son cosas mucho más personales. De hecho, para mí fue un shock descubrir que había gente haciendo ese tipo de cosas que para mí eran tan importantes, pero tendría que contar cosas de mi vida personal. Por ejemplo, mi abuela era telegrafista y yo recuerdo pasar las tardes con ella y me pedía que la ayudara y hacíamos pegamento con agua y harina, y había como unos rodillos y yo tenía que ayudarle a pegar los telegramas. Eso para mí, pensado mucho tiempo después, siempre he pensado que de ahí puede venir a lo mejor una especie de gusto por un cierto tipo de papel. Ellos ya utilizaban papeles antiguos, como con errores de impresión, se pegaba encima, y ese acto de hacer el pegamento, de pegar papel sobre papel y de que hubiera además una historia, yo creo, para mí a lo mejor me ha marcado mucho más que ciertos referentes. Cuando era adolescente me encantaba, por ejemplo, hacer, tenía ciertos amigos con los que nos mandábamos postales en las que íbamos pegando. Claro, luego descubres que existe una cosa llamada el mail art, mucho tiempo después, y siempre da como una cosa de alegría y al mismo tiempo un poco de frustración porque piensas, bueno, no era algo que hacía yo, ¿no? Siempre digo que el colajista es coleccionista, de eso casi nunca se habla. Se analizan siempre las obras en su estado final, pero es muy interesante y la gente que hacemos esto solemos acabar hablando de eso, de, pues tú, ¿qué pegamento usas? Pero siempre, ¿cómo archivas? De dónde obtienes el material y cómo lo archivas, porque es fácil que el material se vaya acumulando y que sea totalmente abrumador, y uno de repente quiere un elemento que sabe que tiene, pero necesita haberlo archivado previamente. Muchos de esos archivos, ahora que también eso en el arte tiene un lugar muy importante, todo lo del arte de archivo, hay, de hecho, scrapbooks o álbumes de diferentes artistas, por ejemplo, Hannah Hoch, que es una de las que a mí más me gustan, que luego se han editado, se han publicado en facsímiles, y no eran obras acabadas, sino álbumes, archivos de recortes, pero que es muy interesante porque uno puede ver de dónde provenían las imágenes que luego a lo mejor utilizaban ciertos artistas muy desfiguradas de qué tipo de revistas o cuáles eran los intereses. A ella, por ejemplo, le encantaban, cogía muchas imágenes de personas, y sobre todo niños desnudos, de revistas que había en Alemania en los años 20, que exaltaban eso, la desnudez, el naturismo, y luego también muchas imágenes de naturaleza. Luego ella eso lo desfiguraba completamente en sus obras, pero es interesante ver de dónde viene. Claro, el archivo y la colección es básico, y yo creo que también el fetichismo, es un placer, también la gente que hace cine de apropiación, yo creo que hay siempre un elemento fetichista completamente, de intervenir en una película que a uno le encanta. Yo he centrado tanto el taller como la charla en el colás analógico, porque a mí es el que me interesa, pero porque hay un trabajo matérico, de tocar, mancharse, pringarse, que no existe en un trabajo digital. Y a mí personalmente me interesa mucho más eso, o sobre todo me resulta más placentero. Y realmente en todo este nuevo boom del colás hay muchísimas, muchas personas que lo hacen y que vienen del ámbito del diseño gráfico, por ejemplo, y notas que son personas que están todo el día trabajando con el ordenador. Entonces para escapar un poco de esa sensación se vuelven a algo mucho más artesanal, más manual. También por ese aspecto artesano, manual, yo creo que el colás siempre se ha considerado como un arte un poco de segunda, pero también es para los que lo hacemos, pues el placer está en buscar, cosa que muchas veces es un sufrimiento, porque una imagen no aparece, pero cuando aparece genera mucha gratificación. Y claro, por eso los que trabajamos de esta forma a veces contemplamos el colás digital como algo tramposo, porque es fácil buscar una imagen, agrandarla, hacerla pequeña, voltearla, colocarla como uno quiere. Entonces hay pocos colás digitales que a mí me puedan resultar interesantes, a menos que esa intervención digital no pudiera haberse hecho de otra manera y tenga sentido per se. Por ejemplo, hay un colagista que me interesa mucho, un artista, belga, mitad belga, mitad portugués, nacido en Bélgica, que se llama Noé Sendas, que hace un trabajo de retoque digital de imágenes, según procedimientos muy típicos del colás, y hace un trabajo excelente que no se podría haber hecho en analógico. Pero el problema es que, o lo que a mí me choca, es que en lo analógico, hay un error, hay un azar que a mí me gusta cuando surge, es algo inesperado. También cuando trabajas en animación de recortables, con herramientas tradicionales, por ejemplo, filmando en Super 8, filmando en cine, claro, hay unos tempos muy distintos, eso se tiene que mandar a revelar, uno no puede estar viendo lo que está haciendo en ese momento, es diferente que cuando trabajas con herramientas digitales. Y en las herramientas digitales, el error o la imperfección es hecha a drede también a propósito, uno tiene que simular ese error, y es lo que a mí, con lo que yo no conectaría nunca. En el taller les digo a los participantes que coloquen los elementos, pero que no lo peguen, les digo siempre no lo pegues, déjalo reposar un momento, y hay que hacer siempre pequeños ajustes, porque hay un momento en el que una nueva composición hace clic, y es ahí cuando encaja. El collage es composición, por eso también es algo que interesaba mucho a los constructivistas, a los artistas que venían más de la abstracción, pero son formas, movimientos, incluso los que trabajamos, a partir de figuras recortadas, más narrativo, más figurativo, también al final acabas componiendo y acabas transformando esas imágenes en volúmenes, en pesos, formas y colores. Y a partir de ahí tienes que ir moviendo hasta que las piezas de repente encajan. Y sí, eso tiene que ver con ese encuentro de esa posición preferida, y también el encuentro de los materiales. El encuentro es algo básico. Encuentro, a lo mejor, en la basura de unos materiales que la gente ha desechado. El animador, tanto de imagen en movimiento como el colagista, tiene algo de reanimador, de dar vida más allá a los materiales y las imágenes que estaban ya descartadas. Muchas veces estas revistas que hemos utilizado han aparecido en contenedores de basura, son cosas que la sociedad ya desecha. O fotografías, por ejemplo, es muy habitual trabajar a partir de fotografías ajenas que se compran en los rastros o que aparecen en contenedores. Cuando uno encuentra ese acervo y tiene esta sensibilidad, claro, es una explosión de alegría. El azar era esto más preciado por los surrealistas. Y al final yo creo que el surrealismo, por lo menos para mí, es el movimiento que tiene más peso, con el que yo me siento más identificada. Está lo arbitrario, lo azaroso. Encontrarse, por ejemplo, hay ciertos elementos icónicos ya para este tipo de sensibilidad, como puede ser un naipe. Tiene una carga, una potencia, y ha sido utilizado por muchísimos artistas. Desde Brosa, o lo que yo mostré, las cartas con pequeñas intervenciones en collage de Pep Carrió. Claro, esos encuentros de objetos, encuentros de materiales, y encuentros de esos dos elementos, esto que decía de la frase del conde de L'Autre-Mont, de este gesto surrealista explicado a través del encuentro de cómo era una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Son esos dos elementos totalmente distantes, que nada tienen que ver, que se encuentran casualmente en un lugar que también les es ajeno. Y en ese encuentro salta la chispa. Para mí, hacer esta semana, esta actividad dedicada al collage, en Donosti, precisamente, es muy emotivo, porque es la ciudad donde nació y vivió el que para mí es no solo el cineasta, el artista de los más importantes para mí, que es Iván Zulueta. Y también, él, su figura, encarna estos puntos de contacto entre estos dos caminos que hemos tratado aquí. Por un lado, el cine, y por otro lado, también, todo lo que tiene que ver con la creación gráfica. Él pintaba, hacía collage, hacía estos carteles para películas, collage aplicado a otro tipo de cosas. Y sus películas, muchas de ellas, son películas de found footage, apropiadas, y muchas de ellas son incluso collage de imágenes. Incluso yo utilicé en la presentación de esta semana una expresión que viene de un título de una de sus películas, que es masaje, masaje visual. Todas estas imágenes que estamos viendo, cuando pasas incluso a las hojas de una revista, te estás haciendo una especie de masaje visual a partir de todo este cúmulo. Y no solamente me gusta, o me emociona estar en Donosti haciendo esto, por Iván Zulueta, que es, como digo, esta figura que me ha marcado no solo a mí, sino a toda mi generación, y a muchísimos cineastas y muchísimos artistas, sino también porque, claro, es difícil separar lo que a uno le gusta y con lo que uno trabaja. El audiovisual, las películas, por ejemplo, no son solo imágenes, son también sonido. Entonces la música también para mí es muy importante. Y también de aquí, es uno de mis grupos favoritos, bueno, varios, porque han ido evolucionando, las aventuras de Kiryan, Le Mans, ahora Single, y, bueno, he utilizado también Family, y hemos utilizado, por ejemplo, la música en alguna de estas prácticas que hemos hecho en el taller, intentando que los participantes asociaran o convirtieran, traducieran una música determinada, precisamente he puesto estas canciones de los músicos que a mí me gustan, y que lo tradujeran en imagen, en un colánsito, en una composición, intentando trasladar ciertos ritmos, o cadencias, o ambientes que genera una canción, o ciertas temáticas, trasladarlo al papel, intentando hacer esa traducción, a colores, formas, ritmos, maneras de recortar.